Algunos apenas iban a hacer sus pedidos y otros miraban atentamente los goles del mundial hasta que se desató la pesadilla. Dos hombres cubriéndose sus rostros, armados y dispuestos a todo, ingresaron a un chifa del cercado de Lima. Sacan sus armas de fuego y amenazan de muerte a todos los comensales y trabajadores del local. Los ladrones no se percatan de esta clienta y ella al notar que se trataba de un asalto, huye como puede del lugar. Lo mismo hace el cajero del restaurante. Cuando ya tenían casi todo controlado, los delincuentes van por las pertenencias de los comensales. Pero en el otro ambiente del local, este grupo de amigos intenta huir, pero uno de los zampones se da cuenta de sus intenciones y corre amenazándolos de muerte. Los jóvenes, muy asustados, solo atinan al levantar las manos y dejar que el delincuente se apodere de todas sus pertenencias. Del otro lado, su cómplice hace de las suyas y golpea a este hombre, lo obliga a levantarse de la silla y le rebusca sus bolsillos. Desde la calle, una mujer que cruzaba el restaurante sospecha que algo pasa dentro del restaurante y al ver a los delincuentes armados, corre para ponerse a salvo. Los maleantes con todo lo robado se retiran del lugar. El Girón-Mato de Túner cada día se vuelve más violento por los constantes asaltos que se registran en la zona.